Teniendo en cuenta que el departamento se encuentra en condición de calamidad pública, en entrevista con Gustavo Ortega Ramírez, coordinador de la Unidad de Riesgos en Caquetá, Noticias TV5 pudo constatar que las autoridades harán uso de este decreto para agilizar una solución a corto plazo y habilitar la vía de acceso a la Puerta de Oro de la Amazonia. Bueno, teniendo en cuenta que la temporada de lluvia ha venido, ha sido inclemente, ha venido dejando algunos estragos en el departamento, pues se declaró la calamidad pública mediante decreto 3.17 del 13 de abril del presente año por seis meses. Ayer se tuvo una visita, desde el día martes se tuvo una visita por un funcionario enviado por el doctor García de Invías, ha estado muy atento, muy pendiente a ver qué se puede hacer de forma inmediata para habilitar esa vía. Las recomendaciones que se hacen es que ya se ha iniciado para hacer una variante, aspiramos de que esa variante esté habilitada más o menos en unos cinco días con la construcción de un puente a fin de poder hacer los trabajos más inmediatos, la maquinaria pueda trabajar sin ninguna dificultad y poder adelantar lo más pronto posible los trabajos, las obras y tener un tiempo máximo de 30 días, mínimo 20, habilitada esta vía. También se habló de que se podría estar haciendo un puente mientras se consigue, no nos apropien los recursos o en vías nos hace un viaducto de acuerdo a una vía nacional. Estas son soluciones que se esperan tener muy pronto, sin embargo hay que tener en cuenta que las condiciones climáticas pueden demorar las obras, ya que los pronósticos por parte del IDEAM no son los mejores para el territorio. Si es así es crítica la situación, las lluvias continúan en lo que nos dice el meteorólogo, en la unidad de gestión de riesgo, el mismo IDEAM, las lluvias continúan durante el resto del mes, esperamos de que no sean tan críticas y que se pueda facilitar la operatividad en este sitio. Aunque la vía antigua está habilitada, según el coordinador Ortega Ramírez, la falta de transitabilidad por el sector hace que el recorrido entre Gabinete y Guadalupe sea más difícil, ya que la carretera es muy angosta. Gracias.